Salmo 56, Oración para el alivio de los torturadores. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me devorará. Peleando todo el día me oprime. Mis enemigos me acosarán, ni todo el día, porque son muchos los que pelean contra mí, oh Altísimo. Siempre que tenga miedo, en ti confiaré. En Dios, alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza, no temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? Todo el día tuercen mis palabras. Todos sus pensamientos son contra mí para el mal. Se juntan, se esconden, marcan mis pasos, cuando acechan mi vida. ¿Escaparán por la iniquidad? Derriba con ira los pueblos, oh Dios. Tú cuentas mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están en tu libro? Cuando clamo a ti, entonces mis enemigos se volverán atrás. Esto lo sé, porque Dios es para mí. En Dios, alabaré su palabra, en el Señor, alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Los votos hechos a ti me obligan, oh Dios. Te rendiré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte. No has impedido que mis pies caigan, para que camine delante de Dios. A la luz de los vivos.